Erick Castro, ex miembro de la Junta Directiva de Jabdeba, señaló a los integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración que las autoridades del gobierno anterior creían que nada iba a pasar con la entrada en operaciones de APM Terminals y no se prepararon. El ex director señaló que antes de comprar las grúas pórticas se hubieran construido patios para alquilar. Ante una pregunta del diputado David Gurzón del Partido de Liberación Nacional, el ex jerarca indicó que desde hace mucho tiempo se sabía que se iba a dar una disminución de los ingresos de la institución caribeña. Desde cuando tenía conocimiento la Junta Directiva de Jabdeba los efectos que traería la entrada en operación de APM Terminals, ya que usted formó parte no solamente de la anterior Junta Directiva, sino de la trasanterior. Desde la administración pasada, desde la primera sesión, ya se sabía, o sea, se sabía inclusive, inclusive se sabía que es la fecha, febrero, se sabía que seis meses antes iba a entrar en operación APM como una prueba para probar las grúas y eso sea, pero es que ahí vamos a comenzar a perder carga y por esa prueba está autorizada por el gobierno y en el contrato está. Pero todo tiene fecha de inicio, fecha de límite. Castro mostró su preocupación por el alto costo que va a generar el desempleo, ya que la administración anterior congeló obras urgentes. El ex miembro fue claro en indicar que en los cuatro años que él estuvo en la Junta Directiva de la institución se plantearon iniciativas de reestructuración, pero que la administración no le dio el seguimiento necesario.